¿Qué es el partido de Cruz Azul? Hoy por hoy estoy muy contento, estoy disfrutando de jugar acá, me ha acomodado bastante bien y bueno uno trata de sumar donde le toque en cada momento en el partido y bueno hoy por suerte estoy jugando, me están saliendo las cosas y bueno más cuando se gane y se anota uno está muy feliz.